Vamos a ver lo que es una simetría y composición de simetrías de varios tipos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un eje de simetría, la simetría puede ser respecto a un eje E, o sea, respecto a una recta, o respecto a un punto P. Entonces decimos que es la simetría respecto a un centro, simetría central, y aquí tenemos simetría respecto a un eje axial. Son los dos tipos de simetría en el plano. ¿Qué hay? Luego hay variantes que tienen otras denominaciones, pero bueno, con esto tenemos prácticamente todo. Entonces, si quiero hacer el simétrico de un punto respecto al centro, voy a coger, por ejemplo, el punto A, pues lo único que tengo que hacer es unir el punto A con el punto P y coger una distancia igual. O sea, que hago esta línea y ahora hago una distancia igual, con lo cual tengo el simétrico de ese punto. Entonces, hago aquí este giro y, como vemos, es un giro de 180 y el simétrico de A se transforma en A'. ¿Vale? Bueno, aquí, respecto a un punto que marcaré aquí con el punto B, por ejemplo, voy a llamar a este punto B, pues también hago una línea perpendicular. Mejor la hago con escuadra y cartabón o bien con una de las dos, también lo puedo hacer con una de las dos. Pues cojo la referencia de esta línea y desplazo la regla y hago la perpendicular. Estoy haciendo aquí una perpendicular. Tengo que, a igual distancia, debo marcar el simétrico de B. Puedo hacerlo con un arco de circunferencia o puedo medir aquí, pues parece que es casi un centímetro. Bueno, pues aquí está el simétrico de B, que es B'. O sea, que aquí hago una perpendicular, lo marco así, y aquí uno el punto B con A y hago un giro de 180 grados, o lo que es lo mismo, también cojo esta distancia, la coloco aquí y ya tengo su simétrico. Así parecen cosas bastante parecidas. Lo que pasa que, si ahora hago una figura, pues ya veremos que no tiene nada que ver. Entonces vamos a hacer una figura. Entonces, lo que he hecho para B habría que hacerlo para todos los puntos, por ejemplo, de esta figura. La voy a colocar aquí así. Entonces vamos a hacer el simétrico axial de esta figura. Bueno, pues el simétrico axial haré lo mismo. Perpendiculares en cada uno de los puntos. Tengo aquí un punto. Hago con los otros tres vértices del cuadrado. Hago exactamente lo mismo. Tres perpendiculares por cada uno de los puntos, obteniendo a las mismas distancias. Esta distancia igual a la que se duplica aquí. A ver que me trope bien aquí el trípode. Esta distancia también hasta el eje. Aquí duplicada. Y por último, esta distancia también duplicada. Bueno, concluyo esta, que me queda pequeña, y sé que sigue esta dirección. Bueno, entonces para hacer el simétrico marco las distancias iguales. Entonces aquí tendremos el simétrico de este punto aquí a igual distancia. El simétrico de este punto en su perpendicular, al pie de la perpendicular, trazo aquí este arco y cojo una distancia igual. Y lo mismo hago aquí. Con lo cual tengo ya los simétricos de los cuatro puntos. Entonces tengo aquí este punto. Bueno, ni que decir, tiene que la figura sale invertida, aunque sale la misma figura. Exactamente la misma que si doblar el papel, imaginemos que esto está manchado de tinta, lo doblo por aquí, y entonces la mancha que saldría aquí sería exactamente la misma. La puedo ver ahí un poco marcada, ¿no? O sea que, en realidad, esto, respecto al eje de giro espacial, sería un giro espacial de 180 grados, veo que coincide aquí con su simétrica, ¿no? Pues una forma de hacer dibujos por tamponado o estampación es coger una mancha, doblar el papel y obtener su simétrica, ¿no? Pues eso es la simetría axial. Bueno, pues puedo venir aquí y ya trazar el cuadrado simétrico del anterior, ¿no? Que como vemos está invertido, o sea que si B está de este lado, B' también. Entonces cojo los cuatro puntos, intento ajustar lo mejor posible. ¿Vale? Ahora ya depende un poco de la pericia, y tenemos ya la simétrica de la figura, simetría axial, ¿vale? Bueno, ni que decir, tiene que, lógicamente, si prolongo esta línea, se cortará en el eje. Entonces, si estos puntos tienen sus simétricos aquí a igual distancia, si me voy acercando al eje, llega un momento en que el simétrico de este punto es el mismo. Decimos que es un punto simétrico de sí mismo, un punto doble, ¿vale? Bueno, pues tenemos entonces ya aquí también que esta línea también irá hacia ese punto. Y eso pasa siempre con todas las líneas simétricas. ¿Por qué? Porque si giro esto, necesariamente, como esto está en el eje de giro, de este eje de giro E, que es el eje de simetría, necesariamente seguirá estándolo, ¿no? Imaginamos que esto fuera manchado de tinta o así, y coincidirá con esta línea. Bueno, pues eso sería aplicable a toda la prolongación de las líneas, o sea, tendría aquí este punto, tendría aquí, entonces, su simétrico, al prolongar la línea simétrica, tengo aquí la intersección y lo mismo con los de este lado, ¿no? Bueno, esta es otra aplicación del teorema de Sargues, donde realmente, y de las homologías, cuando dos puntos son homólogos, vamos a nombrar, por ejemplo, A, B, C y D, ¿no? Entonces, cuando dos puntos son homólogos, tenemos aquí C', B' y A'. Pues, necesariamente, las rectas que son homólogas se cortan en el eje, y los puntos que son homólogos están alineados con un centro de proyección, y como estas son paralelas, el centro de proyección está en el infinito. O sea, que tenemos el caso de una homología, y si cogemos, en vez de los cuatro puntos, tres, pues tenemos aquí dos triángulos, que son los triángulos de de Sargues, que cumplen la condición de homología, que, en realidad, los vértices están alineados, son perspectivos desde un centro en el infinito, o infinito, y, en realidad, al prolongar los lados, tenemos que se cortan en el eje. Eso quiere decir que son perspectivos desde un centro, pero también lo son desde el eje. Perspectivos axialmente y perspectivos centralmente, ¿no? Bueno, pues ese sería el fundamento espacial, ¿va? Bueno, decir, ya para concluir, que al prolongar las líneas, también, si prolongamos esta, y lo mismo con todas, ¿no? Bueno, prolongamos esta por aquí, corta ahí en el eje, igualmente esto lo prolongamos, cortará también ahí en el eje, etcétera, ¿no? Bueno, hay que hacerlo bien. Bueno, pues esa sería una simetría axial. ¿Qué pasaría con la simetría central? Pues que ahora sí coloco el cuadrado, lo voy a colocar aquí, que no interfiera con la otra figura. Lo voy a poner aquí, así, por ejemplo. Aquí se va a cortar con el otro, entonces, para que salga más sencillo, lo voy a poner, por ejemplo, así. Bueno, pues tenemos esta figura, y quiero hacer su simétrica central, ¿no? Tenemos hasta ahora el simétrico del punto A. Sabemos que el punto A hacemos una línea que una con el centro, y a igual distancia tenemos A'. Si hacemos lo mismo con los otros puntos, obtendremos ya la simétrica de la figura. Entonces, tenemos el transformado del punto B, va a quedar sobre esta línea. El transformado del punto C, va a quedar sobre esta línea. Y luego, por último, el transformado del punto D, va a quedar sobre esta línea. D. Vale. Con lo cual, ya, si cojo distancias iguales, pues tengo que C vendrá aquí hasta este punto. Tengo que A, ya lo tengo. Tengo que el punto D, voy a nombrar, viene desde aquí hasta aquí, y hago el giro. Ahí tengo el D. Tengo A, D, C, me falta el punto B, pues lo mismo, cojo aquí centro, y yo tengo aquí el punto B. Con lo cual, puedo venir y dibujar la figura. A, D, C, B. Voy a marcar aquí. Decía que el punto B me quedaba aquí, el C aquí, el D aquí, y ahí tengo los cuatro puntos. Aquí tenemos el punto B', C', D' y A'. Bueno, pues cogeré aquí el cuadrado. Bueno, pues como ya dijimos antes, esto tendría que hacer una simetría desde un centro, sería lo mismo que hacer un giro de la figura de 180 grados. Ahí tenemos la nueva figura. Vamos a darle otro color. Colocamos aquí, entonces, ya, la figura transformada de la primera. Desde este centro. Bueno, pues ahí vemos la diferencia real entre una simetría central y una simetría axial. En este caso, sí que podemos hacer esto y la figura se invierte. Eso quiere decir que si aquí el cuadrado tiene un detalle, pues el detalle, al hacer el giro espacial, quedará aquí. O sea que sería lo mismo hacer una simetría axial que un giro en el espacio, ¿no?, de 180. Mientras que en este caso sería lo mismo hacer la simetría en el plano, ¿no?, desde un centro que coger la figura y girarla. Vamos a ver un ejemplo. O sea, tenemos el cuadrado que es este. Entonces, respecto a este centro de giro, empiezo a girar la regla, de manera que al girarlo a 180 grados, pues me viene a parar aquí. Si lo hiciéramos con un triángulo, pues veríamos que, ya que tenemos aquí los triángulos, pues, por ejemplo, cogemos un triángulo este de aquí, podemos invertir el orden de este obtener este, ¿no? Entonces vemos que B está aquí. Y una de las propiedades de la simetría central es que se conserva el paralelismo. Si nos fijamos, BC sigue esta dirección, pues B' C' se conserva y es paralela a ella, ¿no? Entonces eso quiere decir que B' A' al girarlo aquí giro 180 grados y esto viene a parar aquí. ¿Vale? De acuerdo. O sea que se mantiene también aquí el paralelismo B' A' con B' A. Son paralelas, ¿no? CD con... Aquí tenemos CB con C' D', también paralelas, ¿no? Y lo mismo con todas de C viene por aquí en paralelo a C' D'. Esta, 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 con esta, las que son las que son simétricas centrales, ¿no? Bueno, tenemos entonces estas dos simetrías. Vamos a ver qué pasa cuando hago una simetría de ejes paralelos, ¿no? Y sería una variante de la simetría. Entonces, lo único que tengo que hacer aquí es una línea paralela a esta. Vamos a dibujar ya la paralela y hago la simétrica de esta figura, ya que la tengo. Entonces dibujo una línea paralela y hago un eje paralelo a la anterior. Entonces vengo por aquí. Bueno, ahora ahí me choca con el triplo de haber aquí. Tengo el eje y desplazo esto. Voy a hacer que este punto ya pase por el eje, con lo cual ya es un punto del que no hago el simétrico y voy más rápido, ¿no? Vale, tenemos otro eje paralelo, lo llamaré E'. Y ahora simplemente hago las perpendiculares desde cada uno de los tres puntos obteniendo la nueva simétrica de la figura, ¿no? Entonces, como es paralelo a este de aquí, pues puedo trazarlo así. Entonces tengo la figura es tal que estos puntos simétricos quedan sobre esta continuación de la línea, sobre esta continuación y sobre esta continuación. Vale. Bueno, ahora manteniendo distancias iguales ya tengo la figura. Eso quiere decir que cojo ahora, por ejemplo, esta distancia y mediante un giro de 180 la paso aquí. De esta manera estoy pasando la misma medida. B viene por esta línea por la perpendicular, cojo, hago centro aquí y hago este arco obteniendo aquí su simétrico. Y por último, A también podría utilizar aquí este arco porque esta medida me va a salir igual que esta si lo hago sobre esta línea. Pero bueno, para que quede esto más claro hago desde este centro en la perpendicular y hago este arco. Vale. Bueno, con lo cual tengo ya C se transforma aquí. Este era el C' pues este le llamaremos C' D' 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 o producto de dos simetrías. Hemos transformado este en este y ahora, o sea, este era el primero el primero lo transformamos en el segundo y ahora el segundo lo vamos a transformar en el tercero. Bueno, pues si nos fijamos, C, C segunda B prima, B segunda queda de manera que es un desplazamiento de la figura. O sea, que el producto de aplicar una primera transformación de simetría axial y otra segunda pues si queremos transformar la primera figura, en la tercera vemos que lo obtenemos mediante una traslación. O sea, que la composición de dos simetrías de ejes paralelos siempre es una traslación. Bueno, pues eso es lo que conviene entender. Una composición de una simetría bajo este eje de otro eje siempre paralelo, es siempre una traslación y el vector será en este caso, pues si le llamamos vector 1, pues vector 2, vector 1 y por supuesto seguirá siempre la dirección perpendicular a los ejes. Bueno, tenemos entonces ya producto de simetrías de ejes paralelos que produce una traslación y que pasaría si, por ejemplo, cojo producto de simetrías de ejes concurrentes. Entonces, tengo aquí esta figura y voy a aprovechar esta y voy a hacer otra figura simétrica respecto a un eje concurrente. Y por cuestión de rapidez ya lo que voy a hacer es pues mismo, bueno, no tengo por qué coger un caso particular paralelo a los lados, bueno, puedo coger uno cualquiera, lo voy a colocar aquí. O sea que este es mi tercer eje. Voy a poner E tercera. Bueno, E prima 2, ¿no? Bueno, pues ya rápidamente hago las perpendiculares, estoy haciendo la figura simétrica de esta de aquí, marco la figura aquí para que quede más clara, esta sería la figura de la que voy a trazar la forma simétrica, ¿no? Bueno, pues hago las perpendiculares y ya rápidamente obtengo la nueva figura transformada de esta. Y entonces, como este eje y este son concurrentes, ¿no? O sea, ahora nos olvidamos de esta simetría. Tengo la primera, la segunda y la tercera, ¿no? Vamos a considerar esta primera, segunda y tercera. También era antes la primera, segunda y tercera, ¿no? Eran dos simetrías y daba como producto una traslación. Ahora vamos a ver que al hacer una nueva simetría va a salir otra cosa distinta, ¿no? Cuando concurren en un punto los ejes, tenemos este primer eje y este tercer eje, concurren en un punto, pues siempre ese punto va a ser centro de giro, que en realidad, el centro de giro que transforma la primera figura en la tercera, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer ese eje de giro. Vamos primero a hacer la figura simétrica. Ahora, cogemos este eje, esta es la dirección del eje y hacemos tres líneas, bueno, cuatro líneas perpendiculares por cada uno de los vértices para obtener los simétricos de los puntos. Tenemos ahí, de este punto, tenemos aquí de este y obtenemos rápidamente la figura simétrica, ¿vale? Esta nos queda un poco pequeña. Bueno, pues esas son las líneas. Rápidamente cogemos las distancias iguales, entonces tenemos aquí el primer punto, cogemos aquí esta distancia, el siguiente punto, esta distancia, el siguiente y ya tenemos ahí la simétrica de la figura, ¿no? Bueno, con lo cual ya podemos trazar la nueva figura obtenida, ¿no? Entonces vamos a trazarla con esto y tenemos ahí la nueva figura simétrica de la anterior, que es esta. Bueno, vemos que, como decíamos, la intersección de los dos ejes va a ser el centro de giro que transforma la primera en la tercera, ¿no? Y vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces hago aquí centro, cojo aquí este punto y vemos que pasa por ahí, porque lógicamente este punto está sobre este eje, pero también pasará por su correspondiente simétrico, por este punto, ¿vale? Bueno, pues efectivamente, pues tenemos que este es el eje de giro y aquí obtenemos la nueva transformación. Vamos a marcar esta línea y este es en realidad el arco que hemos utilizado y ahora tenemos este arco de aquí, ¿no? Bueno, pues eso es en realidad la figura donde todas las formas se van a transformar, ¿no? Todos los puntos, ¿no? Entonces tenemos el punto A, vas a estar aquí, aquí vamos a poner A tercera, aquí tenemos A segunda, bueno, cojo aquí A tercera, aquí por ejemplo tendremos B tercera, aquí C tercera y aquí pues, a ver, este B, este punto lo llamé también B, bueno, este era B, C, a ver, B, C, A, este era el D, o sea que este será el D, entonces aquí tengo el D, sí, entonces B tercera. Bueno, pues ya tenemos ahí la transformada y todos los puntos desde este centro de gira son tales que, por ejemplo, el punto C también intercepta ahí el C prima y ahora viene por aquí. E intercepta aquí el C tercera y lo mismo con los otros, el punto B, etcétera. Bueno, ahora estamos en esta figura, punto D, viene por aquí, pasará por ahí por el punto también D prima y pasará ahora por este punto. Bueno, pues como vemos el producto de dos simetrías que tienen un eje concurrente en un punto, es un giro y ese giro de centro O, va a tener siempre el doble de amplitud del ángulo que forman los dos ejes del producto y en ese sentido. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, hemos cogido en la figura, vamos a ver los ejes aquí, vamos a medirlos, cogemos, por ejemplo, el ángulo que forman los dos ejes. Entonces, tenemos que este es un eje y este es el otro y este es el ángulo. Bueno, y ahora cogemos la primera figura y la tercera y cogemos un punto cualquiera, pues como ya cogimos el punto A con A tercera y vemos el ángulo que forma. Bueno, pues este ángulo debe ser el doble que el ángulo que forman los dos ejes, o sea que en el giro que obtenemos, pues siempre va a ser de este punto al tercero, el giro que transforma esta figura en esta, este giro va a ser de tamaño doble que el ángulo que forman ambos ejes. Es lo que se dice, la amplitud del ángulo que forman los dos ejes del producto y en ese sentido, o sea que este es el eje del producto, este es el ángulo de giro del producto, este de aquí, lo voy a marcar aquí, mientras que este es el de, el ángulo que forman los dos ejes. Lo voy a marcar aquí con línea roja. Este es el ángulo que será la mitad del otro, y el otro viene dado aquí por, por ejemplo, un punto que gira y viene a parar aquí, o sea que este es este otro ángulo, desde este punto hasta este. Bueno, podríamos verificarlo, vamos a ver si hemos sido muy exactos o no, entonces venimos aquí, y esto parece que es más o menos un ángulo, ya digo, depende de la precisión de todo el trazado, contamos, viene siendo 73,5, 73,5 grados, el ángulo entre los dos ejes, 73,5, ¿no? Mientras que si ahora cogemos este ángulo, desde el punto A, pues bueno, desde el punto A a este otro punto, esto tendría que ser más o menos 74,4,4,8, 7,7,4, sobre 148. Bueno, pues hemos sido bastante precisos, porque vemos que aquí que se acerca bastante, si unimos esto, pues viene por ahí, sobre el 148, ¿no? O sea, tendría el ángulo que forma esta línea de un punto y su transformado mediante giro, del punto 1 al punto 3, este ángulo va a ser el doble que el ángulo de los ejes de giro. Bueno, pues esa es la composición de dos simetrías de ejes concurrentes en un punto, que lo que hacen es transformar la primera figura en la tercera mediante un giro, ¿no? Bueno.